¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y aquí les traigo otro juego ahora de Roblox. Este me pareció que se ve bastante divertido ser un ninja del parkour. Y dije, voy a subir un video de este a ver qué tal. Así que vamos a darle a iniciar, me imagino que es como de ninjas. A ver, equipamiento, podemos equipar esto. Vale, hay un montón de armas, pero bueno, me voy a escoger eso. Lo voy a jugar. Vamos a jugar. Uy, puedo saltar. Voy a hacer como hacer cositas. A ver, ¿puedo poner mi espada? Ahí está. Uy, vamos a pelear. Uy, me da la cantidad de armas. Voy a escoger a la cantidad de armas. Oh, my God. Esto es más difícil de lo que parece. A ver, puntuación. Ah, vale. De la puntuación. Y aquí para comprar. Esto. Está muy caro todo. Vamos a darle a jugar. Vale. Este. Ahora hay que buscar. Uy, ahí ya se armó la pelea, eh. A ver. Y aquí, ¿cómo puedo hacerle para una nube? Oh, mi Dios. Vale. Te atira a otro. ¿Vale? ¿Dónde estás? Aquí ya te vi. Uy, ya. Pero yo creo que estos se llevan... Más tiempo de lo que parece. Porque son demasiado buenos para... Vale. No más. Otra vez. Y te baja, según yo, te baja calificación. Oh, vale. Me pita, tío, otra vez. M no se lo hago. Ya tengo. Genial. Siempre. Siempre. Vale. Vamos a buscar la nube ahí para poder pelear. Vale. Acá ya no. Vale. Una botita. Esto es muchísimo más difícil de lo que parece. Ok. Vamos a jugar otra vez. Vale. Aquí. Aquí, aquí. Aquí sabemos la pelea. Aquí. Un guiso hace la nube. Oh, la, la. Vamos. Pestaña. Se puede calar paredes saltando con rey. Ah, vale. Vale. A ver. Oh, my God. ¡Qué maldita! Ahora sí tiene más sentido esto. Pero darle así a alguien. Uy, como que bastante imposible, ¿no? Ok. Vale. Vamos a ver. ¿Por qué todos contra mí? ¿Por qué todos contra mí? A ver, pero ¿cómo puedo comprar una mejor arma? A ver, nos vamos a equipar esta. Uy, está gigantísima. Uy, esta sí nos cachetemos a todos, ¿eh? Con esta sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ven acá. Ven acá. No sé si ya lo perdí. A ver, vamos a ir con... Uno, uno... Un arte. Ejemplo. Uh, qué cobarde. De verdad. No, 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 no. Esto no puede ser tan difícil. No puede ser tan difícil esto. Ok, dice, para invocar un don de iglesia. Cuando tenga la habilidad, activa la... Ah. ¡Ah! Si me va a caer el micrófono. El micrófono. El audífono. A ver. Uy, aquí están todos. Pero no me enfoques. Tú también, tú también. Tú también, tú también. Uy, ya valí. Ah. Y ya valí. Eliminadísimo. Otra vez jugarlo. Esa cosa empieza más. No, pero... Ahí está. Uy, no está aquí. No, no está aquí. Pero... Esa... Esa me... 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 Me dio. Me dio. Me dio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este juego es tan difícil? No lo... Comprenderé nunca. ¿Por qué ese juego es tan difícil? ¿Por qué? Me está golpeando desde allá. No. Uy, ya me está así. Hay. Hay alguien. Ven, ven, ven. Me quedo de... Ven, ven. valientes quieren antes que hay mira subimos y Por ejemplo, a ese. Por ejemplo, a ti. ¡Ay, me lo pegué! ¿No seas cobarde? ¿No seas cobarde? ¡Oh, salió! ¿En serio? ¡Ah, ahora va a ser un bosque! ¡Ah, cambio el mapa! ¡Uy, ven acá, ven acá, ven acá! No sabía que cambiaba de mapa. Pero ahora lo sabemos. ¿Tu desempeño mejor que... Top 10 rachas. ¡Uy, 5 rachas! ¡Tú! ¿Eres mejor que... ...dejos que tú? ¡Uy, no, pero es que están... ...demasiado arriba! ¡Uy, por eso que se ha distraído! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, no seas cobarde! ¡Madre mía! ¿Por qué este juego debe ser tan difícil? ¡No lo sé! A ver, seguimos... ¡Uy, acá hay! ¿Qué pasó? ¿Por qué me caí? ¿Qué pasó? ¿Por qué me caí? Bueno, quién sabe. Me caí. Espero que... A ver, vamos a tratar de superar mi racha. El... El problema aquí... ...es que me dan dos golpes y ya me mataron. ¡Ven acá, ya te vi! 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 ¿Qué? ¿Cómo le doy con...? ¡Ay, pero cuesta Rooks! ¡Cuesta Rooks! ¿Cómo? ¡Ah, todo cuesta Rooks! A ver, sí. Este aspecto de espada se puede obtener una vez que llegues a 10... ...no sé qué sea, no sé qué sea eso. Racha de muerte promedio de tu top 10. O... Creo que... Ah, creo que ya entendí que es... Bueno, eso va a estar bastante difícil superarlo. Me da mejor que las... Tendrías que controlar la vela. ¡Ven acá! ¡Quíate! ¡Vamos! Es imposible hacer esto. No sé si voy a poder superar mi récord, ¿eh? No, no creo, la verdad. Es muy... ...muy... ...difícil hacer eso. Demasiado, demasiado difícil. Yo creo que... ¿Quién sabe cuántas patillas más? Eh... Vamos a hacer... ¡Oh, my God! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Uy, qué maldito! ¡Uy, yo en mi casa! Me lo cargué. ¡Uy, monedón! ¡No juegues conmigo! Esas... ...me caen bastante mal. No sé por qué. Pero me caen bastantito mal. Esa otra. Oh, my God. ¿Por qué no la vi bien? Esas... ...tan obsesionadas con este juego. O sea, literalmente. Oh, my God. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso? Bueno, no lo sé. No lo voy a decir. Allá parece que es el ring de batallar. Ah, mi rollo. Seguí haciendo de cinco. Ok. Uy, este ya vale. Aquí este también ya vale. Oh, my God. No me hagas. ¿Qué te imagines? ¡Qué idea eso! Oh, my God. Me asustó. Dale, otro. Ya me cargé de otro Otro, otro, otro Uno más, uno más, uno más Oh my god Me dio una paliza Y avance Avance un poquito No sé cómo Cuántas muertes tendrán que hacer Seguidas esas Esos panas Para hacer lo que son Por cierto Si les gusta Roblox Dejenme un fuertísimo like Para saberlo Y para que pueda traer Más contenido De Roblox Obviamente No los voy a hacer Crabajar sin pagarlo Cargando un nuevo mapa Ulala Se viene un nuevo mapa ¿Quién sabe cuál es? Cañón No, otra vez no Oh my god Me destroza Yo creo que ya Casi Uy Uy No, no, no No, no, no No quiero No quiero Uy Es sin escobar Pero no se han temer Pero no se han temer Pero no se han temer Oh my god Me agarró Desprevenido Me estaba poniendo Los audífonos Y me agarró Desprevenido Voy a agarrar Vamos a buscar a alguien Este me hace Otro Vale Pues luego dos Ah, ya hay otro Ese es el capa Acabé la pinta Oh, tres Creo que no es un momento Ok Nada más Voy a hacer Dos Uh, ya subí 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 Bueno, yo creo que Vamos a echar Una partida Lista más Y No, vamos a Y se va a terminar Aquí hay uno No, no creas Que no te veo ¿Dónde? Ah, no, no Uy, qué paliza Oh my god Qué vuelo que pasó Ni idea Ya hacemos un nuevo registro De 3.4 No, 3 Bromelio Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Si sí les gustó Déjenme saberlo en los comentarios Y también denle un fuerte like Y suscríbanse a mi canal Que me ayudarían demasiado Bueno Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chao